1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hola chicas, bienvenidas a otro Viernes Casual El día de hoy les traigo un montón de productos que han sido mis favoritos por las últimas dos semanas y que los he estado utilizando sin parar Así que si están interesadas en conocer cuáles productos son, sigan mirando este video Lo primero que quiero mostrar es un saco que creo que hice ya un video con este saco Es uno de esos normales de lana que se dobla el cuello hacia arriba Como lo pueden ver ahí No tiene bolsillos ni nada, simplemente tiene unos botones super grandes y como una trenza aquí adelante, muy bonita Es de esos sacos super super largos y que en realidad voy a intentar dejarles una foto de él Creo que tengo una foto con él puesto De verdad es uno de esos sacos super calentitos Me encanta la idea de usar esta clase de sacos que son de manga corta como pueden ver ahí Y son como oversized o son grandes las mangas para que no te queden justos Entonces de esa manera hace que de pronto le puedas poner un buzo de manga larga abajo si lo querés utilizar más casual o si lo querés usar de manga corta y de pronto agregarte una bufanda o agregarte un abrigo por encima pero queda super lindo Lo bueno de estos sacos es que están muy de moda esos suéteres super super grandes y si sos extremadamente delgada se te va a ver muy bonito Pero si de pronto tenés unas libritas de más y las libras las llevas en el estómago utilizar un suéter tan grande o utilizar un saco tan grande quizás te agregue volumen donde lo querés disimular Entonces mi recomendación es si querés utilizar algún tipo de buzos o sacos de lana y querés que de pronto sean grandes para poder cubrirte la cola porque querés andar calentita Entonces te recomiendo que te compres un saco y no un suéter y también que si bien no te quede extra chico porque eso obviamente te va a hacer notar las partes que queremos esconder pero sí que te quede al cuerpo y de esa manera utilizarte la figura Así que eso fue mi primero La cosa que me está gustando muchísimo y no sé si hay en todos lados no sé si esto es único de cols Ustedes me dicen pero son las calzas, no sé, leggings Para mí son calzas que son de la marca de Jennifer Lopez Estas son en size o en tamaño small Quiero decirles que esta clase de tela que tienen no son de esas calzas que se pueden ver a través de ellas Siento que cuando voy a comprar una calza ya estoy siendo como un poquito más específica o especial porque odio poner una calza que en el momento que te agachás por más que tengas un buzo largo se te vea transparentemente la ropa interior Entonces siempre estoy buscando o siempre estoy a la búsqueda de unas calzas que sean gruesas es decir, que de pronto no tengan el motivo como tipo skinny jeans o que tengan bolsillos o que se parezcan como un pantalón de alguna manera sino que sean calzas comunes silvestres por ejemplo esta tiene como una costura en la parte de adelante que hace que se te vean las piernas más estilizadas porque no va directamente por el medio sino que va siendo como una curva y hace que tus piernas se vean quizás con más forma aunque no la tengas así que me encantan estas como les digo súper gruesas que no se te trasluce la ropa interior se pueden utilizar con buzos largos se pueden utilizar con buzos no tan largos porque de todas maneras es algo súper cómodo de usar y lo que más me gusta es que si son mamás o si tienen algún rollito del ombligo para abajo que yo digo que esa es la pancita del canguro que nos queda después de tener bebés esto tiene un elástico tan grueso que a ver mostrarles esto es el elástico que es tan grueso que simplemente te aprieta ese rollito hacia adentro y no hace que se note aunque utilices buzos o suéteres que sean justos al cuerpo así que si no si andan buscando algún tipo de calza para el invierno que sean gruesas que sean calzas sin bolsillos sin nada pero que de todas maneras la puedan utilizar para eventos casuales o más formales entonces les recomiendo las de la marca de Jennifer Lopez y como les digo yo la consigo en col lo siguiente son estas botas como pueden ver tiene como un detalle en el costado que se ve muy muy bonito son de cuero y en la parte de atrás tiene como un cierre con no es un cierre cierre pero una hebilla acá que se puede cerrar o se puede abrir también en la parte de arriba tiene como un botón que se cierra y están muy muy prácticas me encantan para utilizarla con leggings o sea con ese tipo de calzas y me mantiene muy calentito los pies habiendo dicho eso adentro están forradas como de un material no sé como están forradas como de un material sintético que lo que hace es mantenerte el pie calentito pero obviamente no tiene el corderito que tienen mis otras botas lo cual no me molesta porque siento que igual me mantienen los pies calentitos me gusta utilizarlo con unas medias de lana bastante gruesas para de esa manera de pronto utilizarlas más para esta época de invierno que no deja de nevar estoy mirando para afuera y parece que viene el apocalipsis de la nieve así que me encantan no me mojan los pies como de pronto las otras que les mostré en mis viernes casuales que son más fáciles que se humedezcan por el material que están hechas pero estas al ser de cuero repelen el agua y me mantienen los pies secos y calentitos para esta época de invierno bastante húmeda que estamos teniendo aquí en Norteamérica la otra cosa que les quería mostrar es son estas caravanas y si ustedes me han seguido por algún tiempo ustedes saben que yo adoro las perlas ahí se pueden ver un poco mejor adoro las perlas de cualquier color cualquier tamaño creo que se ven románticas pero casuales se pueden utilizar para ocasiones especiales así que las perlas y yo somos como que las mejores amigas mi esposo obviamente lo sabe así que me regaló este set para navidad estoy segura que no es un set muy caro porque fue para el amigo invisible que hicimos o el intercambio de regalos que hicimos para navidad teníamos un presupuesto para eso no podíamos pasarnos así que miren en esta cajita si ustedes van a target y de verdad les gustan las perlas les recomiendo que se compren un set de estos lo he visto mil y una vez y he estado por comprarlo porque creo que tienen un color de perlas super bonito y lo que más me gusta es que las perlas que estaban en el medio que por casualidad no las tengo acá venían con este pequeño no sé adorno por fuera y se pueden como meter las perlas por dentro y hacen una caravana completamente distinta de pronto se ve un poquito más formal o se le puede cambiar un poco el look a las perlas se puede intercambiar y hacerlo con cualquier color la otra cosa que me gustan de estas perlas que he tenido mala suerte con otras es que son largos estos palitos entonces si bien son incómodos para dormir con ellos lo bueno que tiene es que no se te pierden con tanta facilidad porque aunque el taponcito se corra para atrás tiene bastante para poder llegar hasta la punta y lo que hace más difícil poder perderlas así que otra de las cosas buenas que como te pinchan de noche te acordas de sacártelas aunque sea en el medio de la noche así que estas perlas me encantaron super hermosas una de mis favoritas de maquillaje me encanta este bronceador y este iluminador de MAC el bronceador es en el color golden bronze y así es como se ve es un color que si lo ven ahí parece muy anaranjado pero en realidad no lo es tiene brillo a diferencia de los bronceadores que estoy acostumbrada a tener en mi colección de maquillaje tiene mucho brillo pero como pueden ver ahí bueno no sé si lo van a poder ver espero que lo puedan ver ahí tiene como unos subtonos dorados muy bonitos que me encanta pero cuando vamos a hacer un look de pronto un poquito más formal para la noche y que te da ese look glamoroso sin tener muchísima brillantina y hacerte ver brillosa y el iluminador que es este que está aquí estoy tratando de buscar el ángulo porque tengo que tener la cámara muy clara porque casi es de noche afuera solo a una y media de la tarde pero casi es de noche afuera está todo oscuro está nevando sin parar así que no hay luz como para poder de pronto mostrarles bien bien los colores pero espero que se puedan ver como les digo este blanco que se ve blanco en cámara pero en realidad es como un color plateado con subtonos rosas que déjenme decirles que no es mi highlighter favorito los que tienen tanto subtonos rosas ya que de alguna manera hacen que se vea no sé como más amarronados por lo menos en mi piel y así es como se ve el iluminador así que estos dos lo he estado utilizando por supuesto que estos son muestras de Nordstrom no son el tamaño regular pero bueno me está dando la posibilidad de probar los productos y ver si de pronto me sirve comprar el tamaño completo otra cosa que quiero mencionar es mi corrector de ojeras de Tarte y es el Maracuja Creaseless Concealer se los he mostrado 700 mil veces pero en esta época de invierno cuando el área de los ojos de abajo de mis ojos está tan 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 seca creo que realmente aprecia la humectación que le da este corrector a la piel ahora lo estoy utilizando más bien con esta brocha de Real Techniques y esta es la deluxe crease brush y como pueden ver tiene un poquito de corrector en la punta por eso está así pero lo difumina muy bien hace que penetre dentro de la piel lo que hace es que le dé esa extra humectación y realmente penetra en la piel sin moverlo para un lado o para otro el corrector así que me encanta los he estado utilizando muchísimo ya me atrevo a decir hace como unas 3 semanas que lo estoy utilizando todos los días super triste porque me queda muy poquito pero es uno de esos productos que volvería a comprar porque creo que no solamente cubre mis ojeras sino que me da beneficios extra a la piel y desde que lo empecé a utilizar con esta brochita de Real Techniques creo que en realidad me ha dado mejores resultados otra de las cosas que compré recientemente y no sé si voy a bajar el haul antes de esto o esto no sé este video pero me encanta este lápiz de cejas de Anastasia es el Brow Wiz en Brunette tiene de un lado como una spoolie o como un cepillito y créanme que cuando dicen que este cepillito es distinto a todos los cepillitos que podés comprar es verdad tiene una densidad y una dureza en cepillito que es algo increíble lo cual hace que se pueda realmente difuminar bien el producto que aplicas en tus cejas lo que más me gusta es que tiene una punta súper súper fina y al tener esa punta fina es fácil delinear la parte de abajo de las cejas y la parte de arriba sin que se vea tan dibujado o que se vea tan falso así que les voy a estar trayendo una reseña de esto o una aplicación de cómo yo lo aplico y les voy a estar mostrando un antes y un después para que después ustedes vean estoy ansiosa por probar el nuevo producto que llega a Sephora ahora que es como una pomada para las cejas de Anastasia productos caros para las cejas pero creo que realmente valen la pena y muy pronto les voy a estar trayendo un video que va a hablar si vale la pena comprar en la farmacia o comprar en Sephora o comprar en tiendas de prestigio lo bueno y lo malo de comprar en cada una de las tiendas y bueno a ver si les ayuda a muchos de ustedes decidir si vale la pena invertir en productos más caros o si quizás hay otros productos en la farmacia que pueden reemplazarlo último tres productos porque se me va a terminar la batería me está encantando mi expert face brush para hacer mi contorneo me encanta se ve como más así como una línea más no sé más pareja pero a la misma vez es más fácil de difuminar así que lo he estado utilizando mucho para contornear quizás no para aplicar la base porque siento que me acumula mucha cantidad de producto en ciertas áreas y hace que la base de maquillaje se vea un poco más evidente así que para mi base de maquillaje uso mi beauty blender que es el amor de mi vida así que esta me encanta para el bronceado para las máscaras de pestañas he estado utilizando mucho esta de L'Oreal que es la Double Extend y lo único que uso es el lado del primer que es blanco y lo he estado utilizando básicamente porque quiero terminarme muchas de las máscaras de pestañas que se me están por secar en mi colección así que esto hace que funcione cualquier tipo de máscara y la he estado usando mucho en esta semana y la que he estado utilizando como siempre ustedes saben que siempre muero con ella es la The Rocket la versión regular es mi favorita porque la prueba de aguas de verdad digo que es tan difícil que me va a dejar pelada de pestañas pero así es como se ve es muy parecida a la Benefit The Real pero esta es una que tenía en mi colección hace un tiempo entonces de verdad no quiero que se me vaya a secar así que la he estado utilizando mucho y otra vez me vuelvo a enamorar de ella bueno chicas eso es todo por el día de hoy se me está por terminar la batería pero espero que estén pasando bien donde sea que estén que no les esté matando el calor ni les esté matando el frío si están en Chicago o en Nueva York les mando un beso muy grande a todas espero que de verdad esta ola de fríos y de calores locos paren a través del mundo pero creo que nosotros como seres humanos somos los que estamos creando estos cambios cambios climáticos así que creo que los que tenemos que cambiar realmente somos nosotros las quiero chicas nos vemos en el próximo video ¡Muah! 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 ¡Muah!